Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Asistem puntuals per a fer-los compañías y en Telesafor, en la segua televisió, la televisió de Gandia, la televisió de la comarca. Avui anem a parlar de diversos assumptes. Un d'ells es porta fins al centre comercial La Vital. Estem en plena incorporació. Ja saben que ha estat fent un poc progressiva eixa incorporació a les aules, als diferents centres educatius. Sembla que ja han recuperat eixa nova normalitat en l'àmbit escolar. Compra de llibres de text, compra de material escolar, llibres de lectura... És molt el material que necessiten els alumnes i les alumnes per a iniciar amb un peu el curs escolar. Doncs bé, parlarem del centre comercial La Vital i és que el centre comercial La Vital posa en marxa una nova campanya per a ajudar els estudiants, els més joves i els més adults, amb premis per a tots ells. I nosaltres acudim directament al centre comercial La Vital i hablamos con su director, Javier Moreno. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, un placer volver a hablar contigo como director del centre comercial La Vital en Gandía. Decía yo, estamos en plena inversión escolar y en el centre comercial La Vital habéis puesto en marcha durante este mes de septiembre una campaña para eso, ¿no?, para ayudar a los jóvenes estudiantes. Nos das los detalles en qué consiste esa campaña. Correcto. Es decir, nosotros, esta campaña que se llama juntos a clase, viene un poco a formar parte de una campaña, digamos, que iniciamos en el periodo de pandemia de RSC, con motivo exclusivo del COVID-19, ¿no? Si recordáis, se lo iniciamos con la donación de alimentos, de la zona de alimentos a la Cruz Roja. Posteriormente, también donamos 14 tablas informáticas y dos ordenadores también para la labor de la Cruz Roja. Y ahora, como bien dices, y pensando en el inicio del curso, pues hemos pensado que mejor que intentar ayudar a los estudiantes, ¿no?, a nuestros estudiantes. ¿Cómo? Pues, como me ha dicho, cogiendo todo un poco el abanico de área formativa, desde el ciclo superior, regalando dos matrículas universitarias, ¿vale?, pasando por el ciclo medio, donde regalaremos cuatro ordenadores portátiles, y sin olvidar a los más pequeños, pues en primaria y educación infantil, pues regalaremos también siete vales de 300 euros cada uno para compra de material escolar. Con lo dicho, intentar ayudar a las familias más desaborecidas en este momento tan complicado, ¿no? Claro, para poder participar, digamos, de alguna forma en esta campaña, hay que descargarse una app, presentar el ticket, ¿cuál es la dinámica para poder acceder a esos fantásticos premios? Correcto, es decir, hay dos requisitos para poder participar en la campaña, que es entregar durante este mes de septiembre, del 1 al 30, inclusive, en nuestro punto de información, situado en planta baja, como sabéis, un ticket de compra o varios tickets de compra durante ese periodo, con mínimo importe de 40 euros, y simplemente puede descargarse la app y registrarse. Únicamente con eso se puede participar para conseguir uno de estos premios. Tú acabas de decir que habéis cubierto todas las franjas de edades de los diferentes niveles educativos. ¿Cómo está siendo la respuesta? Por lo que estamos a mediados prácticamente de septiembre, ¿cómo está siendo la respuesta? ¿Cómo está la gente aprovechando al máximo esta oportunidad? Pues la verdad que sí, la verdad que estamos bastante contentos a día de hoy. Quizás lo que está más sobresaliendo, curiosamente, es el tema de los portátiles, donde la participación es masiva, no sé si por volumen o lo mejor de número de estudiantes, en esa franja horaria, perdón, franja de edad, pero es cierto que también, tanto en el ciclo universitario como para los más peques, la participación está siendo muy significativa y estamos, ya te digo, muy contentos a día de hoy. Todavía queda prácticamente mediados de mes, como bien dices, y esperemos que la participación sea mucho mejor todavía. Yo supongo, ¿es habitual, Javier, que el Centro Comercial Habital, con el inicio del curso, desarrolle algún tipo de, o bien esta, o parecida, o diferente, campañas para ayudar en esa vuelta al cole? Sí, es habitual. Lo que pasa es que, ciertamente, Daniel, hay que pensar que el periodo tan complicado que estamos viviendo, y sí es cierto que no dejamos de pensar en cómo poder facilitar y ayudar a las familias más necesitadas, ¿no? Evidentemente, yo creo que todos los centros comerciales en este periodo de tiempo del año, pues pensamos el inicio del curso, pero, como repito, con el inicio del curso y paralelamente al momento delicado que estamos viviendo, creemos que es fundamental y creemos que es una acción importante el intentar motivar y ayudar a todos nuestros estudiantes para que, bueno, poner nuestro granito de arena, si cabe, intentar facilitar ese acceso en este momento tan complicado, ¿no? Bueno, vamos a, por si alguna persona necesita algún tipo de información, que nos, alguna de las personas que nos están viendo ahora en la web del Centro Comercial Habital, está toda la información respecto a esta campaña de juntos al cole, volver al cole con un premio seguro a través del Centro Comercial Habital. Pero vamos a recordar también que tú has hecho referencia al principio que es una iniciativa más, podríamos decir, solidaria, más con ese contexto de pandemia de la COVID-19, de ayudar, premiar un poco a esos estudiantes en esta vuelta, en esta incertidumbre, ¿no?, y preocupación que hay, darles un premio, por decirlo de alguna forma, pero no es la primera ni será la última, el proyecto, ¿no?, solidario, como has comentado, esa ayuda a Cruz Roja al principio, el Centro Comercial Habital sigue estando en contacto con la realidad y ahora más que nunca. Correcto. Como bien sabéis, Daniel, vamos a ver, la Habital lleva varios años con una planificación anual de RSC y donde, como bien sabéis, colaboramos con varias, digamos, asociaciones y ONGs para intentar ayudar y, como bien dices, ponerlos en la realidad social de Gandía y de la Safor. Paralelamente a ese plan anual, evidentemente, creamos allá por abril, ¿vale?, lo que acabamos de comentar, un plan específico con motivo del COVID, ¿no?, como bien dices, por un poquito, para poner nuestro grado de arena porque para nosotros entendemos que realmente la responsabilidad social es fundamental allí en el área donde nos ubicamos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y creo que lo demostramos un poco en el día a día, ¿no? Es decir, vamos a continuar, si la pregunta es esa, vamos a continuar con ese plan anual que siempre hemos tenido durante esos años y, paralelamente, queremos seguir continuando con ese plan específico de RSC para el COVID-19, pues, ayudando a las familias más desfavorecidas. Supongo que eso, Javier, a todo el equipo del Centro Comercial Habital lo que hace es no bajar la guardia, no descansar y estar siempre ahí pensando, diseñando nuevas iniciativas, nuevas campañas. Supongo que es un reto diario, ¿no?, día tras día. Sí, correcto. Ahora mismo, como bien sabéis, el tema está un poco delicado. Hemos suspendido las habituales actividades que solemos hacer para niños, pero sí es cierto que no paramos de darle vuelta para intentar siempre, con una respetuoso a la normativa estricta que nos exige la autoridad sanitaria, pero intentar siempre motivarnos, pues, con campañas y con acciones, ¿no? El tema infantil, por ejemplo, como te comentaba, se ha suspendido, pero estamos pensando en volver a iniciarlas, a ver si de aquí a poco tiempo podemos comunicarlo, pero vuelvo a repetir, lógicamente siempre con todas las medidas higiénico-sanitarias que nos exigen las autoridades sanitarias e intentando poco a poco, pues, ayudar y volver a la normalidad, que sabemos que es muy complicado, pero, bueno, como bien dices, no paramos de darle vuelta a la cabeza y de generar nuevas ideas que nos motiven y continuar en este periodo complicado que se nos avecina, ¿no? Eso es cuidar al cliente y tener detalles con él para ese cliente fiel, ¿no?, del centro comercial, La Vital. Por cierto, estamos hablando de ese contexto de pandemia, la crisis sanitaria, crisis económica. La última vez que charlamos, Javier, hicimos referencia un poco a esa situación de que no era demasiado justa, de esa diferencia en cuanto a marcar fechas para apertura de actividades comerciales. Las grandes superficies quedaron un poco retrasadas respecto a otras zonas de actividades comerciales. ¿Cómo se está desarrollando estos meses desde ya la vuelta a la nueva normalidad? ¿La actividad comercial del centro comercial, la Vital, está recuperándose? ¿Habéis ido día tras día mejorando la situación? A ver, a nivel general, Daniel, el tema de los centros comerciales en nuestro país sí es cierto que se ha recuperado mucho mejor de lo esperado, se podría decir, ¿vale? Evidentemente, la situación es muy complicada, también va mucho por sectores, hay sectores que están mucho más perjudicados que otros, pensemos en la restauración, por ejemplo, es un tema complicado, pero sí es cierto que a nivel global, de hecho, hay centros comerciales en el país que prácticamente han recuperado niveles pre-pandemia, casi, ¿vale? En concreto, nuestro centro comercial en Gandía, en la Vital, evidentemente, se ha notado el bajón, como todos hemos notado en la ciudad durante el periodo estival, pero sí es cierto que estamos varios puntos, entre ocho y diez puntos, de caída menos que a nivel nacional, con lo cual, estamos bastante satisfechos de cómo se está recuperando la normalidad. Repito, son periodos complicados, son periodos donde nos tenemos que ayudar todos a poner nuestro grano de arena para salir de esta, pero, bueno, la recuperación, como preguntaba Daniel, está siendo lenta, pero segura, está siendo muy, muy buena. Hay que también un poco elogiar el comportamiento, y no me paro de repetirlo, tanto de clientes, el ciudadano de Gandía, de la Safor, de aquellos que nos han visitado, ejemplar, cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias que se nos exige, y siendo muy paciente con todo, ¿vale? Igualmente, el comportamiento de todos los empleados del centro, Daniel, no me canso de repetirlo, de que en este periodo complicado el comportamiento ha sido ejemplar, y salvo casos muy puntuales, ha sido todo fabuloso, y todo, con la ayuda de todos prácticamente, se ha hecho todo mucho más fácil. Evidentemente, había que pensar que todo era mucha incertidumbre, mucho malestar, mucho, y sin embargo, con la ayuda de todos, Daniel, vuelvo a repetir, con el ejemplo tanto de ciudadanos, clientes, como de personal del centro, hay que darle la gracia a todos porque todo ha sido mucho más fácil. La verdad es que el espacio, lo que es la superficie del centro comercial permite un poco que haya esa distancia social, porque estamos hablando de un espacio muy amplio, abierto, y facilita, pero que quede bien claro, aquellos que solemos acudir al centro comercial vital, vemos que se piensa siempre en la seguridad del cliente, por ejemplo, esas zonas de parques infantiles aún están precintadas porque se sigue la norma que marcan las autoridades sanitarias, hay puntos de acceso, puntos diferenciados de salida, es decir, que se piensa en la seguridad del cliente y cumplís todas las normas a día de hoy, desde el principio y a día de hoy. Correcto, y ahora recientemente que lo comunicaremos en unos días, hemos recibido el certificado de AENOR a las prácticas con motivo del COVID y como bien dice Daniel, el centro comercial desde que el cliente entra en nuestro centro percibe esa seguridad. También es cierto que nos puede ayudar al ser un concepto arquitectónicamente semiabierto donde la ventilación es natural, nos puede ayudar a esa sensación de seguridad que a lo mejor otro centro comercial cerrado no puede tener, a lo mejor, que también ello evidentemente cumple, igual no quiero decir eso, pero si es cierto que es la vital a ser un centro semiabierto puede conllevar a empujar un poco más de seguridad. Independientemente de eso, evidentemente controlamos todos los aforos en el centro, realizamos higiene sanitaria tanto en aseos como en zonas cerradas, todas las mañanas con pulverizadores, tenemos repartido como sabéis para geles por todo el centro comercial, repartimos mascarillas, los pasamanos de las escaleras mecánicas están con lámparas también para higienizar, los ascensores, es decir, hemos pensado en todo lo que está en nuestra mano para que el cliente se sienta seguro y al día de hoy gracias a Dios creo que lo hemos conseguido. Bueno, vemos que está todo muy pensado, muy claro, se trabaja con profesionalidad y siempre pensando en el bienestar y en la seguridad ahora más que nunca sobre todo del cliente del centro comercial La Vital y si se le puede dar un premio por su fidelidad o por acudir al centro comercial La Vital mejor que mejor y ahora pues los estudiantes desde el nivel más bajo hasta más adultos tienen esa oportunidad para hacerse con algún que otro premio atractivo y hay que comprar en el centro comercial La Vital toda la información vamos a repetir Javier está en la web del centro comercial La Vital pero está fácil como descargarse la app ahí también está toda la información presentar el ticket de compra me habías dicho de mínimo 40 euros habías dicho 40 en el punto de información en la planta baja del centro comercial La Vital y a partir de ahí pues a esperar tranquilamente a ver si uno gana el premio todo el mes de septiembre de septiembre ¿verdad Javier? Correcto del 1 al 30 hasta el final hasta el último día de septiembre Perfecto pues Javier Moreno como director del centro comercial La Vital muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros siempre es un placer compartir estas iniciativas Muchas gracias a vosotros Daniel un abrazo y gracias Hasta luego un abrazo Y nosotros ya seguimos precisamente anemos a ver un vídeo un alto de los vídeos que hace la chelita valenciana ya saben ya que se parlan de seguridad Aula Segura es una iniciativa una campaña de la Generalitat Valenciana Conselleria d'Educació Cultura i Esport Aula Segura col·lectiva pero también individual al sentit comú en definitiva que hemos de cumplir todas las normas todas y cadascuna de las normas que nos assenyalen las autoridades sanitaris ¿Por qué? ya que me van a diagnosticar de coronavirus yo estaba de guardia primero empezó mi esposo el coronavirus salimos positivos luego sí que supe que contagia a gente como compañero de trabajo solo pensábamos en nuestro hijo que uno de los dos tenía que salir pronto de ahí cinco días y cinco noches sin descansar ni un solo segundo ¿tú sabes lo que es eso? y recibo la noticia de que que mi hermano fallecía por lo mismo también mascareta higiene de manos y distanciamiento social son tres mesures fàcils muy sencillas y que pueden salvar vidas Por ti Por mí Generalitat Valenciana Tots a una veu Agricultor en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor Calle Palmera Polígono Industrial de Miramar 962802087 AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor